Hija, aus Frankfurt am Main Und suche man el herr No sé dónde está Llevaba un mestre Sí, hay ueras también Me alzó como un niño Allá en el cuarto Con él siempre andando juntos Aquí y allá También aquella noche Ahora solo está Un ciego llegado ¿Quién sabe de dónde? ¿Por qué será que hoy de mí se esconde? Yo soy una valida de Frankfurt am Main Y busco a mi dueño No sé dónde está Llevaba una estrella Ciego era también Me alzó como a un niño Allá en el cuartel ¿Por qué me ha dejado? Porque es que se ha ido Su nombre ha descrito Está en mi vestido Y aunque estoy rota No funciona mi llave Vacía humillada Esperando quién sabe Solamente me queda Solamente me queda un roto pañuelo Su taza, sus lemones, su pizarra de ciego Ya no me queda medicina Hallar su alejada A hallar su alija En mi estrada Si somos millones Si hay más por llegar Gracias.